La Comandante M Y al fin, se realizó el primer debate presidencial. Y como en cualquier buen show, hubo de todo. Los que acusaron y echaron montón. El que replicó y se defendió. El que llegó inspirado. Y hasta la que enseñó demasiado. Y aunque la producción se veía mucho más barata de lo que costó, nos pudimos divertir como siempre en domingo. Desde la red, nos dejaron ver este video de algún cibernauta. Chécalo. Debate, debate en la televisión. Cuatro candidatos y sin producción. Debate, debate aquí todos se dan. Padre quiere darle a la dejan. Anoche miré un debate yo. De esos que tal vez se olvidan. Anoche miré un debate yo. Ahora que dices que decidan. Guau, guau, guau. Y me quería dormir. Guau, guau. Me pude deprimir. Debate, debate en la televisión. Cuatro candidatos y sin producción. Debate, debate en la televisión. Cuatro candidatos y sin producción. Debate, debate aquí todos se dan. Cuadri quiere darle a la dejan, man. Debate, debate aquí todos se dan. Cuadri quiere darle a la dejan. Santana, Santana y Lucas Salamán. Ya nos dijo el peje que son del pan. Santana, Santana y Lucas Salamán. Ya nos dijo el peje que son del pan. Chepina, Chepina ya no más de hace pan. No mueve la cara como Iron Man. Chepina, Chepina ya no más de pan. No mueve la cara como Iron Man. Enrique, Enrique a todos sorprendió. Porque por un rato lenguaje estructuró. Enrique, Enrique a todos sorprendió. Porque por un rato lenguaje estructuró. Su quieta, lo quieta, música es su actuación. Linda es su sonrisa como el guasón. Chepita, lo quieta, muy chiqui su actuación. Linda es su sonrisa como el guasón. Debate, debate en la televisión. Cuatro candidatos y producción. Debate, debate aquí todos se dan. Y la gente también se debate con sus respuestas. Fíjate. Después de todo el show, aquí de nuevo la subcomandante Jota. Reportando qué opina la gente sobre el primer debate presidencial. Una preguntita. ¿Vio usted del debate presidencial? ¿Qué le pareció? Fue prácticamente lo mismo de hace seis años. Pues todos hicieron sus propuestas, pero en realidad, ¿quién sabe si vayan a cumplir? Y más que nada se estaban echando unos a otros, ¿verdad? Nada interesante. Nada de lo que esperábamos. Escuchar de los candidatos. Más que nada se dedicaron a atacar entre ellos cuando hubieron podido poner más propuestas. ¿Para usted? ¿Quién cree que ganó el debate? Para mí fue, este, nieto. Yo creo que el que se focó más a las preguntas y todo fue Cuadri. El señor Cuadri fue el que, creo que fue el vencedor para mí. Yo creo que no hay vencedores, ¿no? La edecana. Después de todo el show, para usted, ¿qué fue lo más destacado del debate? Pues ya se sabe, ¿no? La edecana. La muchacha, ¿no? Lo que se comentó de la edecana. Sí, lo más destacado fue la edecana. Fue la que sobresalió prácticamente en todo. En todo, a pesar de 19 segundos creo que salió ahí, pues prácticamente se llevó todo el debate. El espectáculo, porque no, no, nadie hizo propuestas reales de lo que el país necesita. Pues hasta ahora las críticas no han sido muy buenas de la actuación de los candidatos. Mejor que se pongan a ensayar desde ya, porque todavía queda el segundo acto. Este es el reporte de la subcomandante J. Al final, no sabemos quién ganó este debate. Si los candidatos y sus discursos, Lupita y sus sonrisitas, o Ledecan y su escote. Lo que sí es seguro es que hasta ahora los que más perdieron fuimos los ciudadanos. Nos vemos en Twitter, Facebook y aquí en la próxima. Esto es Guerra Sucia.